Para mi gente de Caribe, y para todos ustedes, ¡Adiós Pérez, perdón! ¡Un nuevo! ¡La Super Macía! ¡Suéltalo y pígalo! Kevin Flores, dice el que reo es más necesario, lo aprendí entregándome a ti a diario. ¡Este es el tico que le gusta! ¡Amigos Párez, Chilis Perio! ¡Y los chicos tremendos! ¡Le dicen! ¡De amor, nadie se muere! Me dijeron que te vieron por ahí, preguntándole a medio mundo por mí. ¡Ay, me he pegado! ¡El que te gusta, mi hermano! ¡Espera, te quiero ver, mami! Me dijiste que me muera, lo que viste es una nota. ¡Adiós Párez, Chilis Perio! ¡Adiós Párez, Chilis Perio! ¡Usted tú sabes cómo es! ¡Usted se vuelve como roja! ¡Usted se vuelve como roja! ¡Adiós Párez, Chilis Perio! ¡Adiós Párez, Chilis Perio! ¡Adiós Párez! ¡Obe! ¡Motovic! ¡Vangale! ¡U! ¡Esta es la tripleta! ¡La que se respeta! ¡Adiós Párez, Chilis Perio! ¡Adiós Párez! 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 ¡Adiós Párez, Chilis Perio! ¡Adiós Párez, Chilis Perio! ¡Adiós Párez! Ahora tú sufres en tu ley, en tu ley Y ahora estás triste, caíte En tu propia ley, man En tu trampa, triste Y en la barajería de Oli, Fran Preciado, Deli, Fran Junior, Mayra, Yolanda y la linda Margie En tu trampa, mami Me dijiste que me fuera, lo viviste en una nota Que el amor nadie se muere Y como ya te dije José, ni de amor se muere, ni de recuerdo se vive Arrepentida me dice que hasta los genios se equivocan Habla más que perdido cuando aparece